Hola peques, buenas, 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 chicos, ¿qué tal, qué tal, qué tal, cómo estáis? Madre mía, hace mil años del último vídeo he estado súper ocupada con el trabajo, chicos, en plan he estado súper poco, súper poco por esta casa, en plan súper poquito y aquí tengo todo el material y por aquí he estado entre poco y cero, os lo juro, pero bueno, el otro día hice el examen de coche, el teórico y suspendí, chicos, la verdad es que fue una patada grande, pero me la merezco, sinceramente, no estudié lo suficiente y yo lo sé, ¿vale? No me lo tomé todo en serio, lo que me lo debería haber tomado y pues realmente fue un examen que me fue mal y que no me preparé lo suficiente. Simplemente, no sé, chicos, hice mal los cálculos demasiado pronto, quizá, no sé, con el trabajo y todo, no me quiero poner excusas tampoco, pero bueno, simplemente, pues eso, me fue mal el examen y pues nada, no pasa nada, lo volveré a hacer otra vez en septiembre o en octubre, no sé cuándo será la siguiente convocatoria, pero ya en agosto no, porque están de vacaciones y pues nada, lo volveré a hacer otra vez y ya está, a la segunda, a la velocidad, no pasa nada, estas cosas suceden, pasan y simplemente pues tienes que seguir adelante y ya pues al próximo simplemente, al próximo intento pues estudiar más y mejor y ya está. Y pues nada, quería contaroslo porque os he estado dando mucho la tabarra con el carnet de conducir en el canal y pues quería contaros lo que ha pasado, lo que ha sucedido, pero bueno, yo estoy bien, no os preocupéis, ya estoy otra vez motivada y nada, pues os iré actualizando, os iré contando de cómo me va, pero ya para más adelante, porque ahora ya no, y pues eso. Y qué más, qué más, ya está, sigo trabajando, tendré poco de poco ya, eh, termino el contrato y pues ya tendré más tiempo libre para grabar y para hacer también mis cositas, mis proyectos y también para estudiar marketing y cositas de mi carrera, que tengo muchas ganas también. Y qué más, chicos, pues de mi vida, un poco más, realmente está haciendo un verano muy ajetreado, pero a la vez tranquilo, o sea, trabajando y poco más, realmente no me da, no me da tiempo a mucho más quedando con mis amigas, y ya está, y no mucho más, chicos. Pero bueno, hoy os traigo un vídeo chulo, un vídeo que nunca he hecho y que me hace ilusión hacer. ¿Ves? Yo era muy fan de las cartas Pokémon y tenía una colección importante que ha desaparecido, no sé dónde está, pero bueno, y pues ahora que tengo 21 años, he dicho, ¿y por qué no voy a tener cartitas Pokémon así de recuerdo y de infancia? Y pues me he comprado algunos sobres, he comprado estos de aquí, y pues los voy a abrir con vosotros, ¿qué os parece? Ah, estos son los buenos, este paquete es bueno, y luego estos tres, como que no son tan buenos o algo, eso me dijo la chica, pero bueno, yo ya no me acuerdo, pero bueno, estas cosas, de verdad, es que esto es mi infancia, chicos, o sea, esto es mi infancia, mi infancia. Vale, pues ya vamos a empezar a abrir, vamos con, espera, este es el bueno, lo vamos a dejar al final, ¿vale? Porque lo bueno siempre va al final, y pues vamos a ir abriendo estos tres sobres de aquí, por ejemplo, este, y vamos a ver cuáles nos tocan, no me he maquillado nada para este video, pero no me, oh, ay, que recuerdos, que me emociona, chicos, por favor, ay, 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 que me muero, de la hora, ay, no me acuerdo mucho de los Pokémon, yo me veía la serie de chiquitilla, era muy fan, pero es que ya no me acuerdo de casi nada, por no decir de nada, Screamtail, este es muy mono, Orbitel, estas son Basic, Iron Mod, si es que me acuerdo que de pequeña hasta jugaba a las cartas Pokémon con mis compañeros de clase, y nos las intercambiábamos, yo me acuerdo que intercambiaba por cartas, por Pokémon que me parecían monos, ¿sabéis? Adorables y cosas así. Bueno, no está nada mal, este mazo, a ver, mi favorita es esta, ah, que adorable, se parece al Kirby, Screamtail Slap 30, ay, va, que recuerdos, madre mía, ay, 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 que guay, que guay, vale, vamos a abrir el siguiente, chicos, vamos a abrir el siguiente, a ver, mi familia está un poco providosa hoy, disculpad las molestias, hola, no sé por qué, aquí mis gafas como que parecen plateadas, vamos a abrir este ahora, ya me ha tocado Iron Babel Bundle, eh, Agish, Agishlash, Agishlash, como se escriba, como se, como se lea, hay muchos nuevos, estos no me suenan nada, esta, esta, que no sé qué es esto, Dante Amos, hoy hay muchas cosas que no me suenan nada, habrán cambiado algo, Vanish, Vanilish, Porygon Z, Porygon Z, estos no me suenan de nada, vamos a abrir el siguiente, a ver si estos, a ver, ¿cuál me ha tocado el dorado? Machamp, ay, que chulo, es así doradito, que chulo, que chulo, a ver, hola, estos me gustan más, Zulskit, Zulskit, que raro, hola, este mola, es como un dragón, Garchomp, si os suenan, déjamelo en los comentarios, este gato raro, Purloin, una calabaza de Halloween, un calamar gigante, este bicho que me parece adorable, así de fuego, me acuerdo que me encantaban los de fuego, los pokémons de fuego, eran mis favoritos, Joltik, que es como literalmente un cuadro, y Mela, que esta tía no se quieren sinceramente, vale, ahora vamos a abrir los chulos, estos que, creo que, si, si fijaos son, vale, estos creo que son los originales, a ver, estos son más caros, estos son los originales, chicos, creo, si, diría que si, a ver, ah, no, son igual de grandes, son igual de grandes, son un poquito más chiquitillos, son un poco más grandes, vale, bueno, no hay mucha diferencia, tampoco, lo que sí, en la calidad, en la calidad un poquí igual, estos son mejores que estos, un poquito, vale, me ha tocado, Curritur, Curritur, este nunca lo he tenido, Penipede, Aron, uy, no son muy chulos, Samshru, pero qué nombres son estos, Ayuda de Nereida, esto es para jugar, hola, este me gusta, Leafon, Leación, este me gusta, es como un bicho del bosque, Rebabrum, y pues son buenas, este me ha tocado así con relevi, hola, 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 estas son especiales, energía básica, hay que recuerdos, y estas son así como, como especiales, estas tres, estas tres, me ha tocado esta, que tiene así como, la plata, no sé si se nota, traga, pul, 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 cabezazo, esta también es así como especial, si no, es que no sé si se nota así en lo azul, no sé, en cámara, no se aprecia, pero esta especial líder del festival, Golden, es como un bicho de estos, un pez de estos japoneses, y también este mono, súper adorable, vale, pues, no está mal, o sea, en nada ya te vienen, muchísimas cartas, o sea, ¿qué pasada? mi niña interior, está piping, mi niña interior, está piping, pero creo que, le regalaré, algunas a mis hermanos, seguro que les gusta, estas son así como las cartas especiales, que me han salido en las trading cards, pues, fijaos, nada, cuatro paquetes, y ya tienes este taco, o sea, está muy bien, me han tocado muchísimas, fijaos, oh, me acuerdo que nunca llegué a tener un álbum, de cartas Pokémon, pero sí que llegué a tener bastantes, pero ya os digo, las he perdido, las he perdido, no sé dónde están, no sé si me las han tirado, o lo que sea, o sí, las han donado, a, no sé, a otro niño, otra niña, pero bueno, ya tengo estas, que pues mira, me hace ilusión, ay, qué guay, es que, qué recuerdos, más que nada, ya os digo, es la nostalgia, de coleccionar estas cosas, porque me acuerdo que hubo una época, yo iba a primaria, fijaos que me acuerdo, que se pusieron súper, súper, súper de moda las cartas Pokémon, en todas partes, en todas partes, en mi colegio, vamos, era lo más top, lo más top, junto con los, bichos estos redondos, que los tirabas, se convertían en dragones, que ya no me acuerdo cómo se llaman, pues las cartas Pokémon, estuvieron años, siendo lo más top, de, pues de la moda, y vamos, tengo un cariño, a ese recuerdo, me pasaba tan bien, cambiando cartas, me acuerdo que, pues era una excusa, para hablar con tus crashes, de clase, o lo que sea, oye, me cambias esta carta, bueno, ay, que guay, que guay, me han tocado chulas, son muy bonitas, la estética, me encanta, también el arte, el dibujo, en sí, me gusta apreciarlo, me gusta admirarlo, y bueno, ya os digo, más que nada, sobre todo, es la nostalgia, del pasado, ¿no? ahora, bueno, hasta hace poco, creo que también se llevaron, no sé chicos, si vosotros, coleccionáis, o coleccionasteis, ya me lo diréis, en los comentarios, estoy muy contenta, de tener, mi taquito, otra vez, este, me ha encantado, este me ha gustado mucho, quizá me miro, algún vídeo, de cómo se jugaba esto, porque es que, os juro que, yo jugaba, pero, no me acuerdo, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada, 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 me sorprende, que me había tocado, solo, una energía, me acuerdo que, cuando compraba, en mi época, en la época moza, de las cartas Pokémon, te tocaban, trillones de estas, y era como, joder, en serio, otra vez, no, ya tengo, no sé, tengo 100 de estas, basta, estaba un Pokémon, un Pokémon chulo, pero bueno, chiqui, 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 está guay, que aún sigan, haciendo, de estas cositas, porque hay muchas cosas, ya no se venden, de cuando yo era chiquitita, sobre todo, cositas, de las Monster High, o cosas así, es como que ya, no se vende nada, 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 bueno, sí, pero de las nuevas, es como, no, esta está muy chula, también, turbocabezado, memeo, este me ha parecido, que el más adorable, es el diseño, el animalito, me encanta, bendiciones de los foliolos, una primera carta de energía básica de tu mano, a uno de tus Pokémon en banca, si lo haces, cura todos los puntos de daño, a ese Pokémon, claro, este es, el de la, el de la hoja, ¿no?, que era de curar y tal, todos, todos estos son básicos, todos básicos, pero, pero, claro, estos son bastante, débiles, pero bueno, hay que recuerdo, los bellos hijos, se me ha olvidado, todo, todo, habrá que refrescar la memoria, pre, 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 pues nada, esto, ya para tirar, no había, había cuatro, aquí, y te venía esto también, no sé qué es, este no lo voy a guardar, es para canjear o algo, no sé, pero, 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 ya lo miraré, pues nada chicos, hasta aquí el vídeo, el siguiente, prometo, os juro que será, dentro de poco, ¿vale?, y pues nada, os quiero mucho, gracias por haberme acompañado, una vez más, por aquí, yo me voy, feliz, con mi nuevo taquito, de cartas Pokémon, y pues nada, adiós chicos, os quiero, y gracias por todo, hasta la próxima, bye,